Anoche Un portón de acero, de adentro salió San Pedro que me empezó a interrogar ¿Qué haces por estas regiones? me dijo todo enojado y contesté abatatado, vengo en busca de emociones Si no tenés relaciones, no vengas a armar burdel, que está cantando Gardel en esta sagrada peña Si no tenés contraseña, pedile permiso a él En un palco revestido de brillante oro y plata, tocaba roca tagliata, mi Buenos Aires querido De pronto se oyó un gemido que me hizo erizar la piel Y dentro de un carrusel, su figura destacaba Era el mago que cantaba, el gran Carlito Gardel Entre Renardos y Amapolas, Carlitos volcaba el resto Lo acompaña el pibe Ernesto Greco Pacho, Eduardo Arola A un costado formando Cora Barbieri con Riverol Y Aguilar con todo amor, vierte su nota sincera Para que Alfredo de Pera vuelque su verso mejor Y cuando volví a la vida, mis ojos volcaban llanto De rogar por el encanto de muerte tan escondida Y en mi guitarra querida Busqué la nota glacial Lo sublime espiritual, lo enorme de mis ensueños Para darle a los porteños La milonca celestial La milonca celestial La milonca celestial De morave younger San Juan La milonca celestial La milonca celestial La milonca ajudar ément Cuatro La milonca میں Cuatro Ra exceso Gracias por ver el video.